Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del único programa Antiparo de la Televisión. Un programa que puede significar trabajo para muchos de ustedes. Desde luego que sea, amigos, buenos días a todos. Sobre todo si su profesión es la de albañil, la de pescadero, la de enfermero, la de animador deportivo, la de higienista bucodental. O da igual, porque en realidad, como vamos a ofrecer más de 300 puestos de trabajo, casi seguro que vamos a encontrar alguna oferta de trabajo que va a ser muy buena para usted. Y si no es hoy, va a ser otro día porque tenemos... Bah, ya, ya me cae, es que me emociono, ya sabes. Ya, ya, bueno, pues nada, muchas gracias. En fin, aunque no lo parezca, todavía nos quedan cosas que contarles en el programa de hoy. Así que, dentro sumario, por favor, ¿qué le podemos decir? Mira, aunque no vayan a ejercer todavía. ¿Por qué? Porque allí pueden conseguir... Pasamos a la segunda consulta del día, Antoelín. Nos llega desde Jerez de la Frontera. Dar cursos de capacitación, porque muchas veces tiene prestigio en el mercado laboral esa entidad. Ha convocado de forma extraordinaria un examen para aquellos estudiantes que van a realizar este año. Pasamos a la última consulta del día. La última. Bueno, pues mujer y mayor de 45 años. ¿Lo tiene imposible o no? Lo tiene difícil, porque digamos que reúne a dos de los colectivos que tienen especial dificultad para encontrar puesto. Van a revisar el currículum. Normalmente tienen contactos con empresas que están abiertas a la contratación de este tipo de colectivos. ¿Dónde puede encontrar orientadores laborales? En plan genérico de la obra. Eso te vamos a recomendar, porque creemos que es de los que mejor funciona. Terminamos. Muchísimas gracias, Javier. Y el próximo martes ya sabes que te esperamos aquí con otra lista de preguntas. Hasta el próximo martes. Y para los que no necesitan asesor alguno y lo que quieren es pasar a la acción cuanto antes, atentos porque abrimos de nuevo las puertas del mercado laboral con más de 100 oportunidades de empleo. Hacemos un paréntesis entre las oportunidades de empleo para dedicarle unos minutos al mejor método para alcanzarlas, la formación. Y hoy les proponemos tres cursos muy interesantes de panadería y pastelería, de mantenimiento de instalaciones hoteleras y de transporte de mercancías peligrosas, todos gratuitos y para desempleados, claro. Encontrar todos los detalles de las siguientes ofertas de empleo. Vamos a saludar ahora a Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nuestro experto en todos los asuntos laborales que atañen a los inmigrantes y que está con nosotros un día más después de las vacaciones. Joaquín, buenos días. Buenos días. ¿Preparado, verdad? Claro, por supuesto. Pues mira, hoy no tenemos llamada porque me parece que Fernando estaba comunicando. Vamos a leer así el correo que nos ha mandado. Nos cuenta que lleva ya un año y medio en España y que tiene ya su primera renovación. Que quiere casarse en su país y traerse a su novia. Pregunta qué trámites tiene que realizar para poder reagruparla y como reagrupada, si puede ella solicitar autorización de trabajo. Y sobre todo el certificado de matrimonio con la postilla de la Haya, porque eso le va a hacer falta para la gente. Puede depender de ti, tendrás que presentar los contratos, las nóminas, el informe de vida laboral, después un certificado de que aquí no convives con nadie más, no tiene que salir de la casa donde encima estás residiendo y tal, pues es dificil, junto al no tener antecedentes penales, que es lo del salario mínimo interprofesional. Con ese empresario que le ha ofertado... Efectivamente, comunitario a una autorización de trabajo y residencia por ley de extranjería. Para eso necesita que ese mismo inicio, con esa pequeña tarjeta que... Una continuidad, es decir... O media jornada. O media jornada. Es que tenemos que terminar ya, Joaquín, te esperamos más gracias, como siempre. A vosotros. Bueno, qué marejos es que nos despedimos. Anda, pues mí sí, a no ser que te falte poder presentar alguna de las ofertas. Ah, hija mía, ya me gustaría a mí dar más ofertas, porque ya las hemos dado todas, todas. Seguro las tres quintas suficiente. Seguro, pues ya está. Pero sí que me gustaría que nos dijeras cuál es, a las 10 y 4 minutos de la mañana, la oferta que más interés está despertando entre nuestros especies, como tiene que ser eso, señor. Y ahora sí que nos vamos, pero a buscar más ofertas para mañana. Sí, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Y hasta entonces nos pueden encontrar en www.rtv.es barra Aquí hay trabajo. Que tengan un buen día. ¡Gracias!